Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido por Copa Libertadores entre Tigre vs Palmeiras. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Tigre sale que empieza con mucho trabajo, mucho esfuerzo para empezar el partido, va a tener que encontrarle la vuelta para poder sentirse con autoridad y con mucho ímpetu de lucha para poder hacerle jugadas de peligro, para encontrar la jugada ideal para convertir goles. Y en cuanto a Palmeiras, sale que empieza atado, como que le cuesta salir, también se va a sentir con mucha autoridad, va a hacer un partido de ida y vuelta, pero Palmeiras va a estar un poco mejor que Tigre, en la cual va a terminar como victorioso, ya que va a tratar de ganar el partido. En esta lectura de tarot sale ganadora Palmeiras. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.